Bueno, seguimos con el ingeniero Manzirelli, estamos recorriendo algún lote de soja acá a la zona. ¿Cómo está la soja acá, ingeniero? Están recién naciendo, Alfredo, emergiendo bien. Hace una siembra de 15 o 20 días, algunos lotes de un mes. Pero bueno, la humedad para nacer era buena, hubo buena, y ahora estamos pidiendo agua. Estamos preciando agua, ¿no? Sí, sí, sí. No estamos en emergencia hídrica, pero preciamos agua. Bueno, tal cual, tal cual. Todavía no estamos en emergencia, ni hay otras zonas que están mucho más complicadas, pero nosotros acá, los nacimientos en general han sido buenos, y bueno, lo que pasa es que estamos entrando en la zona, en la época, en 15 días o en 20 días vamos a tener maíz floreciendo. Claro, por eso. Necesitamos no andar corriendo atrás, es el momento en el que tiene que llorar, si no después de enero la pasamos mal. Si no lloviera acá, se van a perder plantas, ¿no? Sí. No, no, por ahora no. No, por las lomas. En algún momento, sí, en algún momento. Y bueno, es como dice el dicho, perros flacos nunca le faltan... Sí, sí, por eso. Si no llueve, empiezan a aparecer todas las plagas de la seca, la arañuela, los trips, empiezan todos los insectos típicos del año de seca, que todavía no han aparecido. De todas maneras, a juzgar el año, no fue malo con el agua, aunque tú me venían diciendo que fuera de la cámara que este flote fue el lugar donde menos llovió acá. Sí, sí, ahora es donde menos viene lloviendo, en esta primavera. En general, no, 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 la verdad que fue un año muy bueno, muy bueno. Yo, lo que es fina, yo soy muy optimista, digamos, porque el llenado de grano ha sido muy bueno, muy suave, no hemos tenido muy pocos días, entre octubre y noviembre de esos días que en algunos otros años hemos tenido 33, 34 grados. Este año el llenado ha sido muy, muy suave. Y en el momento donde allá por julio, agosto, que estuvo recontraseco, que hubo un par de meses, que prácticamente no llovió, cuando le llovió justo estábamos entrando en perfloración del trigo, que es el momento crítico, y tuvo muy buena humedad. Así que yo, en cuanto a fina, muy bueno. Urbesa, bien, para nacer hubo muy buena humedad, tanto para maíz, para soja, por ahí algún lote de girasol. Lo que pasó es que cuando cortó la seca que tuvimos ahí en julio, agosto, le abrió la canilla media fuerte y hubo lotes de 100, 150 milímetros que ligaron en girasol y ahí sí hubo algún problema de emergencia, pero si no, en general no, no, de emergencia y a negamiento. Pero en general no, no, hasta ahora se puede decir que fue un año muy bueno.